Con relación al atentado, la agresión a un albergue para migrantes en la zona norte a principios de enero, ¿qué información tienen ustedes? ¿Han podido desarrollar alguna línea de investigación? Sí, hemos desarrollado diversos actos de investigación, incluso algunos de ellos en colaboración con autoridades de orden federal, local, incluso ha habido también ahí algunos temas que estamos en el desarrollo de poder obtener resultados materiales. Como ustedes bien saben, cada caso concreto tiene características específicas y especiales que invariablemente determinan los tiempos en los que se puedan ir actualizando los resultados materiales para poderlos comunicar y en este punto ese caso se encuentra en efecto atendido. Hay mucho interés por parte no solamente de la institución, sino por parte de las víctimas y personas involucradas en este tipo de temas y daremos respuesta en su momento una vez que tengamos ya la condición de tiempo y situación para poder explicarles y responderles sobre personas que participan o sobre personas que ya les hayamos aplicado, por supuesto, el ejercicio de la acción penal. ¿Qué hay de las amenazas que han recibido previamente de la llegada de gente con los directivos del albergue amenazarlos? Bueno, básicamente es importante mencionar que los actos de investigación hasta ahora practicados en situaciones semejantes tienen que ver mucho con algunas personas, no estoy diciendo que en este caso concreto, sino que en algunos otros eventos semejantes ha habido la situación de que algunas personas que se albergan en esos sitios han sido personas que de alguna forma también han tenido acceso al fenómeno criminógeno de la distribución o consumo de narcóticos en menudeo y esto ha derivado desde luego también en la situación de que algunos sujetos han ofrecido estas sustancias en este tipo de lugares y por consecuencia despierte el interés de personas sociópatas, psicópatas, antisociales y que, pues bueno, finalmente piensan que puedan perturbar la seguridad de los demás sin tener consecuencias. Habrá consecuencias, por supuesto, habrá aplicación de la ley a ese tipo de personas que roban la tranquilidad de los demás por cualquier circunstancia, los localizaremos y los encontraremos y los conduciremos a proceso. En este caso, particularmente, pues existen trabajos tendientes a esa situación y lo que sí podemos confirmar al 100% en este momento es de que no existe como un objetivo del fenómeno criminógeno una situación de carácter extorsivo o amenazas concretamente por una situación de carácter migratorio en alguna persona, sino que básicamente en la gran mayoría, gran mayoría, salvo excepciones específicas, gran mayoría de los eventos tienen que ver con situaciones, desafortunadamente, distribución y venta de este tipo de sustancias ilícitas. Nosotros no descartamos eso porque es parte de las investigaciones como tal, sin embargo, creemos que básicamente se trata de un grupo de personas de un estatus mucho muy inferior, tanto social como criminal, de manera tal que muchas veces, pues evidentemente, como decía, los temas de las drogas despiertan el interés de esos grupos de personas de muy bajo escaño y por otro lado, pues no descartamos que puedan tener algún sentido de pertenencia o que puedan ser imitadores. Ya hemos tenido experiencias de que en algunos lugares o en algunos comercios han habido la colocación de cartulinas ostentándose como integrantes de grupos criminales y hemos después detectado con las investigaciones, en la mayoría de los casos que se trata de imitadores, justamente, pues aprovechándose de este fenómeno criminal en su apogeo en materia de comunicación, que por todos lados se escucha y se oye hablar de estos grupos de personas que se organizan en la clandestinidad y crean sus reglas distintas, estamos persiguiéndolos también a ellos. Y en otros casos, excepcionalmente, hemos visto que se trata de personas que sí forman parte de algún grupo delictivo en rangos mucho muy menores que andan buscando cómo intimidar a los demás basándose en la fama o la percepción de inseguridad que producen los grupos criminales con altos grados de violencia que generalmente son grupos que tienen una acción transnacional y no en colonias de la ciudad.